Hola Hola, soy Juanma, el nuevo consultor ¿Sabrías cuál es mi sitio? Al fondo, junto al despacho ¿Me has entendido? Sí, gracias, maja Esta chica debe de pensar que soy tonto Mmm, sillita con ruedas Vaya piña me voy a dar Pero tan mal está la cosa que tenemos que contratar gente así ¿A este lo han cogido por una subvención? Seguro ¿Os parece gracioso? Pues no tiene ni p*** gracia, pero ni pizca Las personas con discapacidad somos conscientes de nuestras dificultades No añadas más con tus prejuicios No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por sus sueños Hay pero existen miles de barreras que se levantan al paso pa' frenarla Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar En el aro del medio cree que se pone enfrente tu talento sin etiquetas No consientas que nadie se crea más que nadie No 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 No